Ahora que tengo una estructura mínima dentro de la cabecera, no es una cabecera espectacular pero por lo menos ya es una cabecera funcional es una cabecera que tiene pues simplemente el nombre, tiene el subtítulo, tiene el menú de navegación y tiene contenido principal y pie de página pero voy a observar una cosa y es que si yo me voy a noticias, en noticias no aparece nada, ¿por qué no aparece nada? Pues porque en noticias tengo la plantilla en blanco de nuevo es decir noticias no hereda todo el código que tenía dentro de index.html, por eso para asegurarme de que al menos hasta el punto en el que he llegado ahora mismo noticias.html, quiensoy.html y contacto.html tenga todo lo mismo, voy a hacer lo siguiente, me voy a index.html, selecciono todo y lo copio si queréis o bien me voy al menú editar y dentro de editar tengo la opción de select all o bien como esta es una operación muy frecuente habréis visto más de una vez que control A es la tecla rápida para select all, para seleccionarlo todo, así que pulso control A a continuación pulso control C porque lo que quiero es copiar, control C y a continuación dentro de noticias, cuidado, muy importante borro el contenido y control V pego el contenido, ¿no lo habéis visto? Pues lo vuelvo a repetir, me voy a quien soy, borro el contenido y control V pego el contenido y si no lo habéis visto, me voy a contacto, mira, mira por aquí, ahí, me voy a contacto, borro todo lo que tengo en contacto y pego el contenido, lo que quiero es que por supuesto al finalizar guardáis todos los archivos, es que los cuatro archivos de este mini proyecto tengan exactamente el mismo código que tiene el archivo original